Pequeño susto en la ribera de Lenares dentro de Guadalajara capital. En la tarde de este lunes se registró un pequeño incendio que fue rápidamente controlado por el cuerpo de bomberos. Según informó el ayuntamiento, las primeras hipótesis del cuerpo de bomberos apuntan a que una chispa procedente de trabajos en la red de saneamiento de agua podría haber sido la causa del incendio declarado pasado a las 4 y media de la tarde. Un incendio que afectó únicamente a una parcela de pasto. En las labores de extinción participaron cuatro medios de extinción terrestre y dos helicópteros. Es el quinto incendio que se registra en la provincia en las últimas horas. Afortunadamente ninguno de ellos grave.